Ay, gitana canastera cuando mueve las caderas se me pone la cabeza al revés Y el vaivén de tu cintura me parece la tortura más bonita que me puedes hacer Ay, morena brasilera, muchachita de Ipanema cuando bailas en el carnaval Tu suave meneíto me produce tal bucito que me pone el corazón a sudar Mueve tu cucú, mueve tu cucú, mueve tu cucú, mueve tu cucú Ay, me grita del Caribe que te escribe y no me escribe si no mandas ni una postal Aún recuerdo el balanceo de tu cuerpo y me mareo como un pato navegando en el mar Ay, chiquilla americana desde Chile hasta La Habana cuando dejas tu silueta volar Me notizas como un gato y mis ojos como platos no te pueden dejar de mirar Mueve tu cucú, mueve tu cucú, mueve tu cucú, mueve tu cucú La española cuando baila, la española cuando besa ya se sabe que besa de verdad Y no es que la comparte pero la española sabe de la misa más de la mitad Y por fin mi andaluzía reina de la morería cuando sale a la calle a bailar A comparte sevillanas, a comparte colombianas un salero no se puede aguantar Mueve tu cucú, mueve tu cucú, mueve tu cucú Mueve tu cucú, mueve tu cucú, mueve tu cucú Mueve tu cucú, 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 me llame 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 tu cucú Mueve tu cucu Mueve tu cucu Mueve tu cucu